Los apoyacabezas. Los apoyacabezas sirven para prevenir lesiones cervicales cuando su vehículo es impactado por atrás. Su posición debe ser ajustada a cada conductor detrás de su cabeza. Usted debe regular todos los apoyacabezas del vehículo que se va a utilizar, tanto en los asientos delanteros como en los traseros. Cuando un vehículo sufre un impacto por atrás, es sometido a una aceleración hacia adelante, lo que provoca que el asiento empuje el cuerpo del ocupante también hacia adelante. Si la cabeza de éste no se encuentra apoyada, oscila respecto al torso, lo que provoca un violento cambio de dirección en el cuello, que toma forma de S al principio y posteriormente se va hacia atrás. Este movimiento se denomina efecto latigazo. Como consecuencia del latigazo cervical, suele producirse un esguince cervical, que es una lesión peligrosa y mucho más frecuente de lo que pensamos. El esguince cervical puede afectar a diversas estructuras del cuello, como los músculos, las articulaciones o los ligamentos, y trae como consecuencia dolores musculares y de cabeza, una disminución en la movilidad del cuello, vértigo o mareos, entre otras molestias, que con frecuencia podrían prolongarse algunos meses. En ocasiones, las lesiones producidas por el latigazo cervical llegan a ser mucho más graves. Por ejemplo, si se dañan vértebras cervicales, el conductor podría llegar a sufrir algún tipo de discapacidad irreversible, por ejemplo, la tetraplegia. Altura del apoyacabezas. El borde del apoyacabezas debe quedar situado entre el límite superior de la cabeza y la altura de los ojos. Distancia respecto a la cabeza. La separación entre cabeza y apoyacabezas debe ser la mínima posible y nunca superior a 4 centímetros.